Ah, pero había tensión sexual ayer, ¿sí o no? ¿Sexual? Con Milet. Con Milet. Ah, no, no lo vi, no lo vi. No, no lo percibiste. Bueno, mirá. Mirá y después contestá. A ver, a ver. Lo que sí te quiero decir, que digo, el otro día en la foto me impactaste. Porque tenés algo, tenés algo, no sé, en la sonrisa. Sabés que sí. Uy, ya sabés que sí. ¿Sabés que la veo en ese plano? ¿La veo el reír? Sí, en la mirada también. ¿Qué te pasó? Y cuando entramos el otro día, vos me dijiste, uy, qué guapo. Y yo me quedé así, como diciendo, qué linda mujer. Y me quedé como sorprendido. No, no, no. Quiero decírtelo. Y no, 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 no quiero, a ver. No quiero, no quiero, a ver. Esto se lo dije el otro día a la mamá de Holder. A la mamá de Holder. Perdón por el nerviosismo, te lo digo, pero no quiero ser. Pero te lo digo porque me impactaste. Cómo está Marcelo, ¿eh? Entonces, cuando te miré, dije, guau, ¿quién es esa chica? Es Milet, la chica peruana. Ah, nice to meet you. O sea, que un gusto conocerte. No sabía nada de vos, entonces yo digo, qué sé yo, no sé, por lo menos para salar de vos, bueno, espero que venga la pista. Muchas gracias. Yo tenía que decirlo porque estabas guapo, no te podía decir que estabas feo porque no estabas feo, estabas linda. Está mi gastro acá, o sea, al lado mío. O sea, tampoco, tampoco, no podemos. Además, tú estás soltero y podés hacer casting, ¿no? Hacer casting. No, 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 bueno, estás soltero también, ¿no? Sí, estoy soltero, sí, sí. Y te acaban de comparar, digo, por si no sabías, bueno, con mi ex, por eso. Bueno, ¿cómo? Acaba de decir algo que me sorprendió, que nos besa a nosotros. Sí, como que vi una conexión. Holder te habló a medio milímetro de la boca y no te molestó. Ella te habló un poquito de cerca y dijiste, no, me voy a dejarlo. No, me voy a dejarlo así. Es que yo te voy a decir cuál es la diferencia. Yo a Holder no le daría un beso. Sí, ya sé, por eso. Pero él sí a vos. Y lo dejo ahí, ¿entendés? Pero ahí no te molestó la cercanía y con ella te pusiste nervioso, te tuviste que alejar. No, no es nervioso, es porque no quiero tentarme algo, ¿entendés? Bueno, casi una hora de previa, les debo decir, porque había y una cosa. Si no, eso dura dos minutos para lo ir a la bolsa. A ver, de los creadores de Te tiro los perros y me dejás, tenemos a la señorita peruana que es modelo, actriz... Mediática. Cantante. Mediática. Pero es cantante, le cantó una canción de Luis Miguel. Y así todo, Marcelo se mantuvo... ¿Quién dice que se mantuvo? Para vos se mantuvo. Le acabo de decir que tuve que tenía para vos, me estaba tentando en besarla. Claro, ¿qué problema? Se mantuvo, no le dio el beso. De verdad, no. No se lo dio al aire. Se mantuvo. Pero no se lo dio, ¿para mí hubo sexo? No. No, vamos, jamás. Estamos en segunda vez, es imposible. Pará, ya hubo o va a haber. O hubo después o de ser. Después, de esa previa, ¿cómo se llega a la casa después de esa previa? Claro, un fallo. Sí, mucha atención. Ahora vos, Juli, yo siento que Marcelo está como con una vibra interesante, porque también sentís como unos celos desaira. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿O no? ¿Vos qué querés decir? Ay, Dios. ¿Vos qué querés decir? Que le gusta Zaira. Yo siento que Zaira le hace escenas de celos. O sea, Marcelo y Zaira. Sí. Mira. Bueno, puede ser. Por eso no te digo que él, más allá de que coqueteó, que le gustó la seducción, está soltero. Está soltero. Él se mantuvo. Era muy fácil darle un beso en ese momento. No, muy fácil. ¿Va a dar un beso? No, no, no. ¿Cómo le va a dar un beso? 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 Ay, chicos, por favor. Pasa que fue una hora, no sabemos qué pedacito ponés. Un montón de pedo y todo. Cuando ella le encanta. Ella lo comía con la mirada. Con la mirada le miraba a la boca. Hacía mucho que no pasaba. Fíjate, perdón, fíjate qué tema eligió ella para cantarle. Si nos dejan. Sí. El tema de Luis Miguel. No, no te rías. De amor prohibido. Lo eligió el profeso, viejo. Claro. ¿Qué malo es? Un juego que no veíamos y una energía que no veíamos desde Marcelo. Yo creíble. O sea, literal. Para mí es real. Sí, pero no ni siquiera. Me parece que esta... La superó. Ya está en Córdoba. Ah, sí. La superó. Que no llegó. Se volvió. Se volvió. Hace 10 años, eh. No, pero Coqui baila esa. Incluso hoy Coqui. Que ni vaya o sí. Sí. Sí, porque Marcelito esté evaluando. Está bien.